Sanadores, milagro o autosugestión. Leda Bergonzi es una emprendedora muy creyente, madre de cinco hijos, y hace nueve años habría recibido el poder de sanar física y espiritualmente mediante la imposición de manos. Todos los martes, una multitud se reúne en la capilla de Rosario para ser tocados por sus manos. Celebra sus misas de sanación junto a un grupo de oración llamado Soplo de Dios Viviente, que la acompaña con alabanzas previo al momento de imposición de manos. El caso de Leda trae a la memoria la tradición de sanadores en Argentina, con miles de fanáticos que creen en el milagro de la curación. Uno de los curas más icónicos del siglo XX en Argentina es el padre Mario Pantaleo, el sacerdote de las manos de Dios, que llegó a atender a 3.000 enfermos en un día. Este cura nacido en la Toscana italiana sanó imponiendo sus manos, sin tocarlos, a miles de enfermos con males terribles. En su capilla del Cristo Caminante, en la localidad de González Catán, tuvo fieles de todos los grupos sociales, incluyendo a muchos famosos de la política y las artes. Muchos de ellos fueron amigos y compartieron largas charlas como Jorge Luis Borges, Juan Alberto Badía, Jorge Ginzburg y hasta expresidentes. El padre Mario Pantaleo falleció en 1992, pero su legado como instrumento del bien para muchos fieles aún perdura. Uno de los casos de curación post-mortem en Estudio Impacta es el de una joven que había sufrido un grave accidente de tránsito internada en el sanatorio de la Trinidad, al lado de la cama del cura, ese fatídico agosto de 1992. El padre Mario pidió que le arrimaran la camilla, apenas pudo tocarla y rezar por ella. Poco después murió, pero la chica se curó. Muchas veces, la energía psíquica de una persona, sumada a las imágenes mentales positivas que se proyectan, pueden ayudar a encaminar un proceso de sanación, más allá de los tratamientos con medicina tradicional o alternativa, cuerpo y mente, en una interrelación permanente. Otro caso de un cura sanador reconocido en Argentina es el del padre Ignacio. De piel morena, gestos convincentes y mirada cautivante, el padre Ignacio llegó a Rosario hace 20 años, nacido en el humilde pueblo de Balangoda, en Sri Lanka, se ordenó como sacerdote y su primera misión fue en la Argentina, tierra que adoptó, algunos dicen, para siempre. Ignacio, en sus ceremonias, les preguntaba a los enfermos por qué habían acudido a él y qué le sucedía. Tocaba las partes del cuerpo en las que podía estar la dolencia, les imponía las manos y a veces los tomaba de la nuca, y los fieles caían al suelo mientras proseguía con la sanación. Es el cura que visitó el actor Fede Bal, luego de que le diagnosticaran cáncer de colon. El hijo de Carmen Barbieri manifestó que su contacto con él fue estremecedor y que aquella vez Ignacio le dijo al oído algo que lo quebró y lo hizo llorar. Tiempo después, el actor se curó. ¿Creencia, autosugestión o milagro? Muchas veces, la crisis del sistema sanitario o la falta de respuestas efectivas de la medicina tradicional llevan a muchas personas a recurrir a esta zona gris, esperanzadora, que suele tener la sala de espera llena. Otro caso emblemático en Argentina de sanación es el de María Livia Galeano, quien asegura que desde hace 25 años recibe mensajes de la Virgen María. Cada fin de semana, alrededor de 15.000 personas acuden a la provincia de Salta para experimentar el milagro de la curación. María Livia acerca su mano al hombro de cada persona que sube al Cerro de la Virgen y hay quienes inmediatamente después se desvanecen y caen en el descanso, como suelen decir los fieles. Al reincorporarse, confiesan haber sentido la presencia de la Santísima Virgen María gracias a esta interacción con la mujer. Si bien muchos sanadores gozan de buena reputación, en otros cuelgan los hilos del engaño. Tal es el caso de los sanadores filipinos que publicitaban un novedoso procedimiento de extracción de tumores, una cirugía que no dejaba cicatrices. Con el tiempo, se descubrió que esta técnica de sanación era una puesta en escena burda y escandalosa. Uno de los filipinos más cuestionados fue Alex Orbito, el cirujano psíquico que a fines de los 90 aseguraba extraer tumores con el solo poder de su mente y de sus manos. Orbito fue objeto de innumerables denuncias de fraude y su reputación quedó por el piso. Los interrogantes con muchos sanadores, curanderos o milagreros quedan abiertos. Si Dios cura, ¿por qué necesita intermediarios? ¿Los sanadores son simples mortales o seres elegidos para curar en la tierra? ¿Los sanadores, instrumentos del bien o piedra del escándalo? ¿Crees en ellos? Dejanos tus experiencias con sanadores en los comentarios de este video.